¡Qué triste! ¿Cómo es el estatus actual de su candidatura? A nosotros nos niega la posibilidad de ir a estas elecciones desapareciendo primero las tarjetas de cuatro partidos políticos del gran pueblo patriótico y el tarjetón electoral del municipio de Simón Blanco. Una vez que nosotros acudimos, la única opción que nos queda es el partido Patria para Todos, pues se nos dice ahora que lamentablemente no va a haber una autorización de la Asamblea Nacional Constituyente para nosotros poder ser candidatos a través de ese partido a la alcaldía del municipio de Simón Blanco. Nos dirigimos la semana pasada, hicimos presencia con una cantidad importante de pobladores del municipio de Simón Blanco, más de 800 personas que estuvimos allí, ante la Asamblea Nacional Constituyente. Allí pues nos atendió la compañera presidenta Delsi Rodríguez por teléfono, logramos conversar con ella y ella nos decía que había una instrucción política de no autorizar candidaturas de algún constituyente que no fuera por la línea del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros no estamos solicitando que el Partido Socialista Unido de Venezuela nos dé la participación, nosotros estamos solicitando la participación a través de los partidos del gran pueblo patriótico. Ya fueron eliminadas las tarjetas de cuatro partidos del gran pueblo en el municipio Simón Blanco, y bueno, nos queda la opción del PPT, pero ahora hay toda una situación, pues, del CDE, de la Unión Municipal, de la Unión Regional, en el Estado Blanco, pues, de informar a la población y mantener, pues, la decisión de ellos de que no es posible nuestra candidatura a través del PPT, porque hay una resolución de la Asamblea Nacional Constituyente firmada por la presidenta Delsi Rodríguez, donde impide a los constituyentistas participar sin tener una autorización prevista. ¿Y por qué se están pidiendo que no recomulo de esto de ustedes? Bueno, nosotros, en primer momento, porque nosotros no solicitamos participar por el Partido Oficial de Gobierno, por el PSU. Nosotros le dijimos claramente a ellos que no nos interesaba, o sea, para nada, si ellos colocaban a un candidato del PSU en otro municipio, que nosotros, aún siendo militantes del PSU, militantes de base del PSU, nosotros teníamos las mejores relaciones con los partidos del gran pueblo patriótico, y que nosotros íbamos a optar por algún partido del pueblo para participar en estas elecciones, ¿no? tomando en cuenta que los partidos fueron solidarios con nosotros y llegaron abiertas a las posibilidades que, a través de sus partidos, pues nosotros podíamos participar. Creo que esa fue una de las molestias que ellos tienen, digamos, ellos, los grupos del PSU y la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, porque nosotros, en un acto de rebeldía, ¿no?, le notificamos a ellos de que para nada estábamos solicitando la participación en estas elecciones a través del PSU, que de igual manera no nos iban a dar y que nosotros teníamos buenas alianzas, buenas relaciones con los partidos. Entonces, pienso que hay una negativa plenamente, pues, parte del alto mando del PSU, de la Dirección Nacional del PSU y de la Asamblea Nacional Constituyente de negarnos a nosotros la posibilidad, de negarnos la oportunidad de participar en estas elecciones cuando, desde el punto de vista legal, pues nosotros hemos hecho todos los trámites correspondientes en el tiempo establecido, en el ancho establecido, ante el CNE como ordeno rector, hemos consignado todo, pues, y ya a última hora se dice que posiblemente sea desaparecida la tarjeta del PSU en el tarjetón electoral, en el municipio central. Usted no es el único candidato de base en el PSU y en ese país, ahorita hay otro de comuna en Sucre, en la Comunidad, también hay el candidato de camarada de Guadalupe Salmán en Caracas, ¿por qué es importante tener candidatos de izquierda, comunales, en la salida del PSU? Hay una situación de sectarismo, como decimos nosotros, ¿no? Es parte de la Dirección Nacional del PSU que, bueno, pues, impide la participación de compañeras y compañeros que hemos estado durante toda la Revolución Bolivariana tributando, ¿no?, a este proceso, pero que lamentablemente, pues, producto de la situación nacional, y de alguna realidad, pues, nosotros hemos sido críticos, hemos dado nuestra opinión muy personal sobre la realidad política, económica del país hoy día. Se pretende, pues, bloquear, de alguna manera, pues, a todas las personas que, de alguna forma, hagan una crítica al conflictivo, hagan una crítica revolucionaria, o que simplemente estén en desacuerdo con alguna política o alguna mala práctica de algún gobernante, ¿no? Pienso que eso es una sanción y producto de ello, pues, hay una... en el país, lamentablemente, o afortunadamente, pues, se levantan los pueblos, se levanta una dirigencia popular que ya, pues, de una vez por todas dice no a la manipulación, no al sectarismo, que nos permitimos, vamos a permitir que el chavismo se lo acredite, ¿no?, o un sector muy cercano que estuvo al comandante chaval. Nosotros, esto que está ocurriendo en el municipio de Sino Plano, también está ocurriendo en varios sectores del país, donde el pueblo, pues, se está organizando, el pueblo se está levantando, y el pueblo está buscando una salida alternativa ante esta situación, porque realmente nosotros no vamos a permitir que un grupo de personas atribuyéndose el chavismo para ellos, pues, acaben con lo que hemos venido construyendo durante muchos años. Frente de esa negativa de la ANS y la SNS, ¿cuáles son los próximos pasos para usted? Entonces, nosotros, bueno, vamos a terminar de cumplir algunos pasos administrativos, ¿no?, que impone o que está vigente, ¿no?, ante el orden del rector, o emanado ante el orden del rector. Nosotros vamos a cumplir con todos los pasos administrativos. Vamos mañana a publicar en los diarios locales del estado de la ANS la resolución donde somos candidatos por el partido Patria para Todos para estas elecciones municipales. Y el día domingo, pues, el paso más importante es salir a votar, una gran movilización de pueblo. Venimos de una victoria en la constituyente con más del 81% de los votos de ese municipio. Y, pues, el día domingo vamos a salir a votar masivamente y a esperar, a esperar que el CNS, pues, reconozca la victoria nuestra, ¿no?, reconozca la candidatura nuestra y reconozca la victoria. De no reconocer, pues, nosotros iríamos a la calle, vamos a seguir en la calle peleando, nosotros vamos a seguir insistiendo en que se nos reconozca el derecho político, el derecho humano de participar. Y nos vamos a permitir que, de alguna u otra manera, pues, se instale un gobierno que para nada va a ser legítimo, pues, por muy protegido que esté, desde una instancia del PSU, o que se comete el error de proteger a un candidato que no va a ganar desde la Asamblea Nacional Constituyente, entregándole la responsabilidad como acá de cuando realmente está totalmente ilegítimo, ¿no? Nosotros vamos a seguir peleando, vamos a seguir a través de los medios de comunicación, denunciando el atropello contra el pueblo del municipio de Simón Plano, y, bueno, vamos a seguir en la calle. ¿Qué candidatos como Manuel Rosales o Boicochea se han admitido, liberado, y que incluso se le haya suprimido la inhabilitación política para que puedan participar contra el chavismo? Y usted, como de un sector de base, el chavismo se le imprinde, o sea, se le aparezcan tantos obstáculos. Bueno, por ello este pueblo está rebelde, por ello nos declaramos en plena rebeldía y nos declaramos, pues, digamos, con toda la molestia del mundo, declaramos en lucha permanente para exigir nuestros derechos. Nosotros que somos pueblo llamo, que somos pueblo humilde, pueblo trabajador, pueblo campesino, pues a nosotros se nos pretende cercenar el derecho que tenemos, un derecho democrático, un derecho humano, un derecho iniquilidad, incluso, cuando vemos, pues, que desde las altas esferas del gobierno se le permite a personajes de la política venezolana que han ocurrido en delitos graves, pues, inclusive delitos de asesinato y de mala administración de los recubisos, como John Boycochea, como Manuel Rosales, a ellos se les permite la participación en estas elecciones y nosotros que somos el pueblo llamo, le acompañamos al comandante Chávez, en todo el proceso que hemos apoyado al presidente Nicolás Maduro durante todos estos años, pues, a nosotros se pretende cercenarnos el derecho democrático de participar. Entonces, ante esa realidad, pues, nosotros nos revelamos, alzamos nuestras voces, nos movilizamos y salimos a la calle a exigir respeto a este pueblo que merece, pues, por toda la lucha que ha dado, toda la lucha que ha entregado nosotros durante los años de la Revolución Bolivariana y mucho más. Entonces, como pueblo comunero, como pueblo campesino, como pueblo productor, nosotros somos un pueblo que trabaja, pues, en el tema de la agricultura, a los medios de producción, somos productores primarios, muchos rubros importantísimos, estratégicos para el país. Nosotros desde el campo saltamos también al mundo electoral, a la participación desde lo electoral para asumir tareas políticas y responsabilidades locales en nuestro ámbito. Es un municipio pequeño, una zona rural, para nada es una capital de un estado lo que estamos disputando, estamos reclamando un derecho que nos pertenece, pues, que nos heredamos, que somos andantes charlas, y vemos cómo se maltratan nuestros pueblos mientras se le brinda oportunidades a grupos empresariales, a políticos que tienen bastante deuda con nuestro pueblo. Entonces, bueno, ante esa situación, pues, nosotros nos declaramos en rebeldía y asumimos nuestra candidatura para ganar el próximo 10 de diciembre y hacer valer nuestro derecho que el CNE respete la decisión del pueblo y que la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, debata, pues, que debatamos en el Senado Nacional Constituyente todos los temas que el pueblo en la calle está, en este momento, analizando, debatiendo, peleando, pues, porque consideramos que tenemos la razón. Una última pregunta, Pietro. Ahí, digamos, los últimos años evidencian un proceso de degeneración burocrática, ¿no?, dentro del momento revolucionario, dentro de la revolución misma. Vemos cómo cada vez más se desarrollan tensiones y diferencias fuertes entre un chavismo combativo, crítico, popular, de base, que hace bien las comunes con el movimiento obrero, y un sector político, digamos, que más bien va defendiendo parcelas de poderes, de privilegios económicos. Más allá del 10 de diciembre, el fenómeno, el fenómeno Ángel Prado, el fenómeno del Maizal, el fenómeno de Simón Plana, el fenómeno de Eduardo Saman en la ciudad de Caracas, para los compañeros del Estado Zucre, los compañeros de Trujillo. Todas estas candidaturas que han sido saboteadas, de una u otra manera bloqueadas por, digamos, una capa burocrática dentro del movimiento bolivarano. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué consideras con respecto a la necesidad de, de una u otra manera, reconstruir la izquierda del chavismo sobre bases más sólidas, más profundas, más revolucionarias, realmente rescatar el legado de Chávez? ¿Cómo debemos plantearnos organizativamente esa tarea más allá de la conjuntura y la decisión? Sí, nosotros tenemos claro que la lucha de clases se va a agudizar en este país. Para nada, los revolucionarios venezuelos vamos a abandonar la pelea. Nosotros vamos a seguir en el combate, por salvar este proyecto, un proyecto histórico que nos ha costado muchísimo llegar hasta donde hoy hemos llegado. Nos ha costado demasiado la independencia, el pueblo en quien ha puesto el mayor sacrificio. Y lamentablemente, pues, como diría el comandante Chávez, por mil obstáculos vamos a pasar para poder llegar a la meta final que es construir el socialismo, que es lo que nuestra sociedad adquiere. Y fue el mensaje claro del presidente Chávez. Nosotros hemos visto actitudes de altos dirigentes del gobierno, de la política, la gente que está inmersa en la política de este país. Hemos visto cómo nuestros dirigentes han coqueteado bastante con la derecha venezolana. Hemos visto que hay intención de hacer pactos con la derecha y nosotros repudiamos eso. Desde las bases populares, desde el movimiento popular, repudiamos esa actitud. Repudiamos, por ejemplo, devolver los medios de producción a la oligarquía. Repudiamos devolver las empresas tomadas en vez de hacer un esfuerzo para hacerlas productivas. ¿Por qué devolverlas al sector privado y no confiar en el pueblo organizado? ¿Por qué no entregar a veces los recursos y hacer un acompañamiento sincero al poder popular para echar a andar una empresa? Sino retornar, la política de retornar todos esos medios de producción a la derecha venezolana, porque se pacta para mantener tal vez un espacio en lo político. Yo pienso que después del 10 de diciembre, más allá de obtener una alcaldía, que para nosotros es muy simbólico, porque es el movimiento comunero que hoy día celebra la posibilidad de llegar a ese espacio para desde allí implosionar y avanzar en el poder popular. Más allá de eso, yo creo que es una lucha permanente y nosotros nos preparamos para los próximos años, para las próximas décadas, pues estamos enrumbados, estamos dispuestos a seguir peleando para que no termine la burocracia, la corrupción y ese coqueteo con la derecha o esos pactos con la derecha no terminen de quitar, de quitar el sueño de nosotros poder construir la sociedad que queremos. Entonces, somos críticos, vamos a seguir siendo críticos, vamos a seguir convocando al movimiento popular en Venezuela, vamos a seguir convocando a la gente que de alguna u otra manera pues anda un poco desmovilizada, desarticulada o desmoralizada también por lo que ocurre. Al final es lo que se busca, pues, de que el pueblo se disperse. Nosotros vamos a seguir convocando desde el campo, donde nosotros estamos ubicados, a la gente de la ciudad, a la gente de los pueblos para que nos juntemos y nosotros surgamos, pues, nos emergamos como una fuerza importante del chavismo que se niega a entregar el proceso revolucionario que se niega a acabar con el proceso de construcción. Es un llamado que le hacemos a la voluntad de este país, que le hacemos a la dirigencia política de este país, a que tomemos conciencia de que si nosotros no asumimos la responsabilidad política de la revolución bolivariana, pues, el día de mañana estaríamos entregados nuevamente al imperialismo y sería un retroceso que nos va a costar muchos años después de recuperarlo. ¿El papel de la comuna y el control obrero en la construcción de esos años y algunos logros de la comuna de Marisal para que la gente conozca sus avances, sus conquistas? Bueno, nosotros como comuneros somos trabajadores del campo, ¿no? Hay una tesis de que obrero es solamente el que trabaja en una industria. Nosotros trabajadores del campo también somos obreros en el campo, ¿no? Trabajamos todos los días. La relación con un obrero, pues, pienso que se materializa desde la empresa comunal, desde la actividad diaria, en la producción, en el medio de producción donde estamos. Nosotros defendemos el modelo de economía comunal para el país. Hay sectores, pues, que lamentablemente prefieren otro modelo, como por ejemplo lo que se está promoviendo hoy día, esa figura de economía mixta, ¿no? De empresa en la inversión privada, en la inversión pública. Nosotros defendemos radicalmente el modelo de economía comunal. Somos trabajadores del campo, tenemos todo el derecho de, bueno, de participar en la política, de participar en todos los procesos productivos del país. No vamos a ser víctimas de manipulación, hay gente que pretende decir que la clase obrera es la que está, digamos, la que participa o registrada en alguna organización sindical. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras inorganes, todo el campo que producimos todos los días y, bueno, pues, desde allí pretendemos nosotros seguir impulsando el poder popular. La comuna de Maizarro es una comuna que se funda a partir de la visita del Comandante Chávez en el año 2009, simbólico para nosotros ese acto de tomar de tierra. Allí se nos entregó la responsabilidad de administrar una cantidad de tierra. Año tras año pues nosotros hemos venido logrando inmensas cosechas de maíz, todos los años más de 4 millones de maíz se cosechan en los predios de la comuna de Maizarro, una parte desde la empresa comunal Ezequiel Zamora, productores cereales, otra parte en alianza con pequeños productores financiados del Maizarro y bueno el 90% de esa producción se va a los hilos del Estado y a veces nosotros se nos cuesta pues para cancelar esa cosecha o simplemente ese producto no retorna ya como producto terminado a la comuna. Por ello hemos emprendido debates inmensos con la gente de agricultura y tierra y que lamentablemente pues no han logrado entenderlo. Si lo entienden pues le hacen caso omiso a lo que nosotros hemos propuesto. además el Maizarro tiene un sistema de empresas comunales producimos hortalizas producimos ganadería de carne de leche producimos leguminosa producimos café producimos el cerdo hemos recuperado algunas ocho empresas que estaban paralizadas que ahora algunas privadas Latifundio otras empresas del Estado que estaban totalmente en la quiebra que iban era el rumbo que llevaban era pasar a manos al sector privado con ese consentimiento pues de la institución que administraba allí los trabajadores de esas empresas nos han llamado a que asumamos la gerencia la administración y el impulso de esas empresas y desde el Maizarro hemos asumido con mucha responsabilidad y desarrollado en nuestro ámbito pues todo el tema de la misión vivienda todo el tema de la infraestructura educativa la infraestructura en materia de salud el apoyo al deporte con la construcción de las canchas deportivas el apoyo que se ha dado al campesino productor con la mejora en la vialidad agrícola llevar el servicio eléctrico a comunidades que nunca contaban con ese servicio y una gran cantidad de avances que hemos tenido y logrado en materia de atención social que hoy día nosotros nos sentimos con plena capacidad y seguridad de asumir nuevos recursos pues como lo es el que el pueblo nos ha recomendado en esta ocasión asumir la alcaldía del municipio de Simucrana para desde allí seguir impulsando el poder popular y demostrar que si puede más común tener responsabilidad administrar los recursos y puede ser el autogobierno en el territorio porque fue digamos una orientación clara del comandante Chávez y si Chávez se la jugó con el pueblo quien a esta altura de la vida pues puede decir que no tenemos derechos que el comandante Chávez se equivocó cuando al menos en el malzal nosotros pues nos hacemos responsables y demostrar al país los logros que los vamos a hacer que hemos procesado para participar en la construcción de una alternativa revolucionaria a nivel nacional que tiene a campesinos en Estados como Lara Trujillo con trabajadores en Caracas que se han venido alucinando a la Odeo Eduardo Saman para crear una referencia de izquierda o alternativa al sectarismo del PSU nosotros estamos dispuestos a seguir haciendo la revolución ahora ya que un día vienen a existir los partidos políticos nosotros estamos dispuestos a hacer la revolución desde nuestra actividad diaria y estamos dispuestos como lo dije a convocar desde el espacio nuestro pues con nuestras capacidades y a convocar a todo el pueblo que salgamos a luchar y a defender el chavismo que conocimos como el comandante Chávez a defender la propuesta de construir el socialismo esperamos pues y sabemos que en muchas partes del país va a haber gente que va a pelear que va a luchar y que también nos va a invitar a que nos conozcamos a que nos comuniquemos y a que articulemos la lucha estamos dispuestos nosotros a formar parte de un gran movimiento nacional que tenga un plan de lucha que tenga una agenda de lucha que tenga en común bueno la salvación del proyecto revolucionario la salvación del proyecto revolucionario y la construcción del socialismo de la China que sea es un gran de lucha que sea navajo de la aplicación para ver las líneas que la gente no lo haó y va a decir que la gente una gran y la segunda y que sea de la ciudad de la ciudad la ciudad Gracias.